Bien, Rafael de Noticias transmitiendo en vivo, nos encontramos en el Obrador Municipal porque como informábamos este lunes, hoy se lleva a cabo un paro. Bueno, antes que nada, hablar con los trabajadores y la presentación de cada uno de ellos, ¿no? Yo soy Herrera Damián, delegado de la sección en cuestión del problema. Eloisa Torriano, parte de comisión directiva de SEOM. Carlos Menelli, también parte de directiva del SEOM. Bien, bueno, una situación preocupante y un paro que llevan a cabo a partir de este martes, ¿no? Sí, a partir del martes la comisión directiva del SEOM, encabezada por Darío Coco, decide parar el Obrador en reclamo de basta de violencia laboral en los puestos de trabajo. Venimos llevando adelante una denuncia en una de las cuadrillas de este sector que fue trabajada a través del Ministerio de Trabajo, Defensoría del Pueblo y lo que reclamamos es que se termine la violencia laboral y si estamos acompañando los derechos de nuestros compañeros. ¿Qué es lo que pasó en particular en este lugar y cuál es la situación de los trabajadores? Tenemos denuncias en carpeta gente a un jefe inmediato por maltrato laboral hacia los compañeros. Los compañeros, bueno, nos vinieron a pedir al sindicato nuestro acompañamiento por los hechos de violencia que viene sufriendo a lo largo del tiempo. Esto desde ahora es algo que viene surgiendo desde tiempo. Y bueno, nosotros como sindicato acompañamos y defendemos siempre los derechos de nuestros trabajadores. ¿Les ha pasado de esta misma situación repetirse en alguna otra cuadrilla, en algún otro lugar? No, no es algo que suele suceder. Por eso nosotros no queremos que haya ningún antecedente ni que se genere algún tipo de protección hacia estas cuestiones como es la violencia laboral. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Ustedes dos de los damnificados, ¿cuál es tu situación? Sí, lo mío viene de hace mucho tiempo. Bueno, yo ahora no estoy trabajando en el obrador, porque estoy en el gremio, pero sí, el maltrato, el tema de amenazas. Cuando yo salí a defender a los mismos compañeros, porque en un momento habían tenido un problema, que se había devoronado un entubado que estaban haciendo, y ellos por ahí tenían como recelo de hacer el reclamo, y bueno, yo les ofrecí mi ayuda para llamar a los chicos de seguridad y higiene del gremio, y bueno, y de ahí se presentaron, y de ahí vienen todos los problemas, de maltrato hacia mí, quererme sacar la unidad en la que yo desempeñaba mis funciones, y también se les llegó a pedir notas a los colegas de él, que redacten una nota pidiendo, diciendo que yo era problemático, que siempre tenía algún problema, cosa que no es así, porque todos los que me conocen saben que no, acá venimos y cumplimos nuestra labor diaria de la mejor manera, todos. Las represalias comenzaron en ese momento, cuando usted decidió defender a uno de sus compañeros, y bueno, ¿se siguieron extendiendo hasta el día de hoy, o cuál es la situación? No, eso empezó ahí cuando yo defendía a los chicos, ahí por ser parte de comisión directiva, empezó a seguirme o a tener algún tipo de problema, pero después, no, no, ahora, en estos últimos tiempos, yo no tenía contacto con él, pero sí siguió con los chicos que, como te puede decir, Damián, lo siguió teniendo hacia ellos. Bien, bueno, decíamos, ¿no? Otra de las partes involucradas, ¿cuál es tu situación? La situación mía es más, yo lo denuncio por abuso de poder, porque no te deja por ahí progresar un poco en el trabajo, te tiene como esclavizado, que vos tenés desarrolladas determinadas tareas y como que tenés que morirte con esas tareas. No tiene en cuenta que el empleado también quiere progresar. Y después de violencia laboral lo he vivido más por los compañeros, he observado muchísimas cosas, como le dijo Elo, esto viene de hace mucho tiempo, hay chicos que han tenido que pedir el pase para irse a otra sección, que hoy están trabajando en otra sección, también porque tenían problemas, pero ellos decidieron irse y no denunciar, como pasó ahora con nosotros. Que claramente no es la solución, ¿no? No, no es la solución, eso es lo que yo planteaba, que el empleado tiene que venir conforme al lugar de trabajo, tiene que estar contento, venir todas las mañanas con ganas de trabajar y no venir a un ambiente que le prefiere quedarse en la casa antes de venir a laburar, porque es un ambiente, sería malo. Y también lo que yo planteaba era eso el otro día, cuando tuvimos una charla acá, que no es la solución de que el compañero se tenga que ir de la sección y el jefe tenga que seguir quedando. Porque creo yo que no es la solución. Hay que tratar de solucionar y que el empleado esté mejor. Bien, ¿cuál es la situación judicial? ¿Fueron realizadas las denuncias? ¿Esta gente sigue trabajando, sigue en actividades? ¿Cuál es la actualidad? Nosotros tenemos realizadas todas las denuncias en carpeta gente a través del protocolo que tiene la Municipalidad de Rafaela de violencia laboral. Los compañeros realizaron las denuncias, tomaron sus testimonios, rectificaron cada denuncia, tenemos testigos de esas denuncias y el sindicato, por su parte, hizo la presentación en el Ministerio de Trabajo y en Defensoría del Pueblo. Ahora estaríamos esperando un dictamen que lo que pide el sindicato es que mientras salga el dictamen se traslade a esta persona y es lo que no se estaba cumpliendo, por eso se llevó a la medida de esfuerzo. Es decir, ¿estas personas denunciadas continúan cumpliendo servicios? Continúan cumpliendo servicios y la idea era que no esté el jefe. Hasta que ahora, si él se presenta a trabajar, las personas no van a estar realizando sus funciones amparadas por el sindicato. Por último, ¿qué implica este paro? ¿Cómo va a ser la actividad? ¿Cómo va a seguir? Por ahora vamos a estar todo el día acá presentes, desde el sindicato, los compañeros delegados que nos acompañan, cuidando el que no salga nadie a trabajar y bueno, vamos a ver cómo sigue la parte legal en cuanto a la denuncia que tenemos realizada, qué respuestas hay y se evaluará con comisión directiva y delegados cómo seguiremos abordando este tema que tanto nos preocupa. Bueno, ahí escuchábamos los propios trabajadores explicando cuál es la situación que les toca vivir a diario también desde la comisión directiva, directivos explicando por qué se da este paro en el obrador municipal, los trabajadores que se encuentran en el lugar de trabajo sin prestar actividad en este día manifestándose, por lo que nos decían, ¿no? Maltrato laboral, situaciones que no se deben registrar en ningún ámbito y ya una instancia judicial, ¿no? Nos explicaban que la denuncia fue realizada, que el objetivo es que estas personas no estén en actividad hasta conocer cuál es la resolución de la justicia y si realizan esta actividad, si se presentan los trabajadores, no se van a presentar para justamente no pasar por estas situaciones. Rafael de Noticias, transmitiendo en vivo.